¿Qué es la transición energética? Energitran es un proyecto de cooperación científica entre América Latina y la Unión Europea en un ámbito fundamental para las dos regiones, que es la transición energética. Yo creo que es una manera que nos permite principalmente ampliar nuestras colaboraciones. Y que pensamos que será de facto aquí una más valía para la partilha de conocimiento entre Europa y los países iberoamericanos. Este tema de transición energética es fundamental sobre todo para las comunidades más vulnerables. A que el resultado de este proyecto realmente lo hagamos llegar a la sociedad. Achamos que tenemos aquí una equipa fuerte. Y que mejor área científica que la transición energética en igualdad, en equidad social y con impacto real en el planeta y en las personas que vivimos en él.